Para los que no han visto Logan Como nosotros Como nosotros, exactamente No wey, es que neta Ya estoy curado de espantos con los pinches ñoños los viernes Las funciones de estreno ya me No, ya no, gracias Es una etapa de que Ya lo superé wey Pero bueno, para que entiendas Los que no la han visto este video Muéstrenselo a banda Ay no, porque voy a ir a ver esa madre Para que no se pierdan ni les interese Ajá, dijo nunca nadie La primera aparición de Logan Donde nosotros lo vemos es en X-Men Que es en el año 2000 Termina X-Men Que de hecho en la misma película dicen No sabemos por su factor, su poder mutante Su poder mutante no son las garras Pero es su Healing Factor, que lo vuelve Virtualmente inmortal En teoría Termina la primera película E inmediatamente Charles Xavier le dice Vete a Canadá Al lago Alcalá Para que puedas encontrar un poco más de tu pasado Exactamente es durante el mismo año Aunque la película sale tres años después Termina X-2 Mutants United Muere Jim Gray Wolverine se queda Logan se queda En School for Gifted Youngsters Charles Saviour Muy bonito Bien Ahora sí le salió Y Pasa un par de años Dos, tres años Ajá Como maestro de la escuela Hasta ahí todo va bien Sigue la muerte de Jim Gray Podemos decir que ahí termina X-Men Hasta Que nos regresa Hasta que Nos regresan con X-Men Origins Hasta 1832 Que es el origen de James Howlett Que es donde Ay Logan, Logan No es James Howlett Donde piteramente le ponen el mismo nombre Que piteramente escogen Y deciden cambiar en los cómics Es Logan James Howlett Ok Es que James Howlett Tal cual O sea fue revelado Y fue Quesada El que lo hace como tal Porque la explicación así lo dio en su momento Es Lo vamos a hacer antes de que Fox lo haga Porque Fox lo va a hacer Así de sencillo Y por lo menos queremos llevarnos la gloria Y la regaron durísimo La joda que le meten es que Lo que hacía muy emocionante al personaje Es que supieras lo menos de él Y en teoría Lo que recordemos que De los creadores es Len Wayne Uno de ellos ¿No? Sí El origen de Len Wayne Es que era un Wolverine Ah es que sí Que había caído a Savage Land Con el High Evolutioner Y lo habían convertido A ser humano Que pito sea Que no lo hicieron Era una porquería Y las garras eran guantes No eran naturales En la época de Madureira Madureira Cuando de Madureira lo dibuja Que es cuando lo revierten Cuando es Savage Wolverine Un paliacate piterísimo Por cierto Y bien cavernícola el asunto ¿No? El adamantio Era lo que lo conservaba En su forma humana Ajá Así Así de chairo El pretexto O sea el pretexto Por eso se va volviendo Más animal Literal Exactamente Evolucionando 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 Exactamente Y tal cual O sea es Se va volviendo Más animalizado Y cada vez El Savage Que tiene dentro Sin algo Este Ocupa la mente Del Del hombre civilizado Que trata de ser O Encontrar su esencia ¿No? Y que siempre ha sido La El trasfondo de Logan O sea por más que dijera Que es netamente violento Era una persona Que caía en ¿Cómo diríamos? Anger Management En Berserker Exactamente Y después se arrepentía Porque quería Embonar en la ciudad Y sobre todo En Jean Grey Entonces Esa era la bronca Era de ¿Cómo dices Guki? ¿Qué decía? Ay Ya me regañó El tipo más badass Ay La palirroja niña Ya me vio feo Exactamente Nos vamos a 1832 Que es donde Cuando nace Recuerden que Los poderes mutantes Se manifiestan Hasta la pubertad Menos a él Bueno Él es un poco más Niño 8 o 9 años No Él Ahí deja La incógnita Acuérdate muy bien Que la madre De Logan En el cómic Está Encerrada Aterrorizada Y enloquecida Ella tiene las marcas De Ella tiene Ella tiene las marcas Casi de bebé Que le hizo Logan Y tiene las marcas Y por eso no lo quería ver Ni en pintura Pero no lo confundas Técnicamente Estamos hablando De las movies Sí porque si nos vamos Al cómic No vamos a acabar nunca Bueno Sale Deadpool Ah no es cierto Entonces Vemos que de 1832 Se escapa En 1840 y tantos Ajá Se va con Sabertooth Que es su Hermanastro Su hermano Medio hermano Y de ahí No volvemos a saber De Logan Hasta la primera Guerra Mundial No Hasta la guerra Civil De Estados Unidos Ajá Después la primera Guerra Mundial Después la segunda Guerra Mundial De ahí No lo volvemos a ver Hasta Vietnam Que es en los 70's Y ojo Aquí es donde Empieza lo importante No pero salió antes Acuérdate Nada más que él nos acordaba Que tiene un cameo glorioso En el cual manda A mingar a su chadre En los 60's A Javier En Valle de Cochinos Exactamente En Valle de Cochinos ¿Qué tiene sentido? Dices Eh tiene sentido ¿Por qué? Porque es la época Entre No sé Antes de que pierda la memoria Exactamente Pues es bueno Está antes de todas las películas ¿No? Antes de que llegue a Vietnam Que te puede andar ahí rondando Los baresillos de todo el mundo ¿No? Que no está en Madripoor Está en Nueva York Ajá De ahí No volvemos a ver De Wolverine Hasta Estos son los 70's En Vietnam En los 80's No sabemos Nada de él ¿Cómo no? Hasta que regresa En Age of Apocalypse No Days of Future Pero son los 70's Yo les voy a decir una cosa Lo que estoy esperando Técnicamente de las películas Y que ojalá No he visto Pero lo único Que deben de haber hecho Por respeto al público Es la película De X-Men Origins Que acabara con un mensajito Que dijera This was a Shiva scenario Punto Un implante mental Todo lo que sucedió Los mutantes que vieron Porque vieron a A Cíclope Vieron a 20 mil mutantes Que no volvieron a salir No fueron nada 20 mil cosas ahí A ver Explíquenos Entonces sale 1970 Que es lo de Los Sentinels Que es cuando regresa Desde Days of Future Past Ajá Con Mini Bolívar Trask Exactamente Mini Bolívar Trask De bolsillo Es todo ese rollo Y ahí es Donde vemos La línea temporal Que va hasta Days of Future Past Como regresa a los 70's Todo esto ya no pasa Y crea una línea alternativa Ajá Pero Aquí hay algo interesante ¿Línea alternativa? ¿De películas rated R? No 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 se anuncia En el periférico Pero Lo que vamos viendo Es que Hay ciertas Menciones No les voy a comer Nada de la película Ah de entrada Porque no la he visto Pero es algo muy interesante Todo lo que pasó En X-Men 1 Lo que pasó En X-Men 2 De una u otra Y todos los mutantes Que conoce En Ash of Apocalypse Siguen como constante Lo que sabemos Es que algo pasa Desde Ash of Apocalypse Hasta Logan Que ya no hay mutantes No nacen mutantes Y te das cuenta Después de 13 años De que pasa De que pasa X-Men 3 ¿Por qué? Porque es cuando Se dejan de manifestar Los poderes En los mutantes Es que El carnalito Está cantando Al parecer Es que me encanta Ver la música Con lo que está diciendo Mi carnalito Es el poder mutante Sí Me llamo Shazam Exactamente Entonces ¿Qué es lo que pasa Con todo esto? ¿Qué tanto de Como le dijo La bestia Cuando tú avientas El futuro Es como Un ripple En el agua Avientas una piedra Se abre Pero al final Todo retoma su curso Lo que podemos inferir De todo esto Es que hay Factores De la línea temporal Previa Que de una u otra manera Siguen ocurriendo Como al final De X-Men 1 Exactamente Y al final del día Que es lo que pasa Que lo que el Singer decide Que si le gusta De las películas Es lo que se acomoda En el futuro De Logan Porque de hecho Al final de Age of Apocalypse No, Apocalypse Perdón X-Men Apocalypse Es cuando vemos Que se roban La muestra de sangre De Logan Para hacer a Laura King Exactamente Entonces básicamente Es brevemente Una línea temporal De Logan En las películas Ajá O de James Howlett Para que cuando lleguen Y esto ¿Por qué paso? Ah, pues no paso a saber Ya más o menos Ubiquen Ajá Y no se confunden El Go Fuck Yourself Es en 1962 Técnicamente Que es antes De la guerra de Vietnam Exactamente Y dicen ¿Sabes qué? No me conviene Que te acuerdes de eso Prefiero que lo olvides No Eso sí existe Porque es antes De Days of Future Past Pero acuérdate Pero es antes de Y Javier se lo echa en cara Pero es antes de la 1 Es el que me mandó A checar a mi madre Y le cambia la frase Ajá Lo mandaste al diablo Lo dice decente Pero es que en X-Men 1 Le dicen No es la primera vez Que nos vemos Pero En el mundo Ojo Striker se lo dice De hecho también En X-2 Pregúntale a Javier Porque él sí te conoce Exactamente Pero aquí lo que tú estás diciendo Go fuck yourself Tú también Striker Pero lo que tú estás diciendo Es que esa parte del bar Ya no existe Y no Sí existe Porque es antes De Days of Future Past Ah, no, sí Es entre X-Men Es en X-Men 1st Class Ajá Y es antes de ¿Cuál es la 2? Days of Future Past Days of Future Past Entonces Sí Eso sí queda Lo sigue mandando a mingar A su chadre A Magneto Y a Y a Charles Y lo único que Que quedaría volando Que es la mejor película De Wolverine Antes de Logan Ajá Que es de Wolverine Que es la única película De Wolverine O de cualquier Arco de los X-Men En el cine Que realmente No está tan loosely based En una novela gráfica De lo de Miller Y este Claremont Exactamente Pero Tú que la viste carnalito Como tal Explícanos por favor En qué año ocurre Allman Logan O Logan Bueno de entrada Ocurre alrededor de los 2026 Si no me falla la memoria 29 Ah es que yo vi la precuela Con 3 años antes Lo cual implica Que sí le falla la memoria Si no me falla la memoria 2026 No si me falla la memoria 2029 Tanto conservarse en salmuera También viéndose mejor Hasta que dio el rucazo De veras este cabrón De hecho Es parte de lo que De lo que viene en la película Y no lo vamos a mencionar Por el periodo de gracia Aquí dos miembros Ya fuimos Nos comprometimos Y vamos a hacer Nuestro propio podcast Con juegos de azar Mujerzuelas Y spoilers de Logan Yo me voy con ellos Es más divertido Ya no la veré Pero es muy interesante Porque tiene menciones al otro Y tiene que ver Con ese reacomodo Y aquí hay una cuestión Que yo sí pondría Como que en duda En cierta medida Porque ahorita En base a los resultados Que vaya a tener Logan Se va a ver Si efectivamente La cabeza continúa Siendo Singer O Mangol Pero Mangol El gran atributo Que tiene en la película Es no me baso En lo de ustedes Quiero hacer una historia personal Ustedes lo lograron hacer De buena manera Con una historia en equipos Pero ya no tenemos Historias en las cuales Se cuente algo Que te impacte Como una historia Ahora sí que De dos o tres personajes Técnicamente Yo lo que creo Que estás diciendo Es muy válido Pero yo creo que sí Singer es Swanson La última pelea Lo que viene Y se va a televisión Netamente a producir Y en películas Hará otros proyectos Definitivamente Ya necesita desintoxicarse Pero Mangol Mangol puede ser El sucesor natural Aunque El chiste Y el meollo De todo el asunto Por lo que está haciendo Muy interesante Fox Tanto en televisión Como en cine Últimamente Es Quien va a dirigir New Mutants Ese puede ser El ganón De todo Y ya el último comentario Antes de El último comentario De verdad Es que Antes a mí no me hubiera interesado Ver una película De New Mutants Después de ver Logan Créeme que quiero verla Con un manejo similar No manejo similar De pocos personajes Pero con una dirección De ese tipo No del mismo director Porque el gran atributo Que tiene es A mí no me interesa Que se siga haciendo Una mega franquicia Me interesa hacer Una buena película Que se cuente De manera efectiva Ok A mí hay algo Que me llama Poderosamente la atención Estamos hablando De la película de Logan Que es en el futuro 2029 En un futuro No muy lejano Estamos hablando De Age of Apocalypse Bueno de Apocalypse X-Men Que es en los 80 Con el equipo Rejuvenecido ¿Again? No Simplemente rejuvenecido No again Porque nunca los viste La primera vez En X-Men 1 Ya estaban Ya eran En Origins Sí se ven Jóvenes Origins Ya no existe Gracias Days of Future No Punto Una prueba de vestuario Sí exactamente Fue la prueba de vestuario A mí lo que me va a llamar La atención es Si va a volver A mover O a negar El futuro de Logan Lo que se venga Con las nuevas New Estamos hablando New Mutants Me queda muy claro Que después de haber puesto Con trajecito A todos los X-Men El second First class Que vendrían siendo Los originales Sans Angel Que eventualmente Lo incluirán Si con todo eso Pasarán cierta cantidad De eventos Que te modifiquen El futuro en Logan Y una pregunta ¿También les interesa Ver la película de X-Force? Cuéntame del 1 al 5 Soldado del amor 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Como tú y yo Les acabamos de dejarlo Precisamente para el Bitcoin No, no, no No, no Si no, yo lo sé Ya valió mal 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 5 1, 2, 4 1, 2, 2, 3 Gracias por ver el video.